Buenas a todos, amigos y amigas de YouTube, es un gusto poder estar de vuelta con ustedes. ¡Wow! Primero lo primero, quiero agradecer su gran participación en la convocatoria. Como pueden notar, tiene más de 2.500 comentarios, por lo que trataré de responder el mayor número de preguntas posibles. También a su vez, he juntado las preguntas que más se repitieron, y por supuesto las tomaré en cuenta. Así como consideré, responder solo las preguntas de carácter serio, y cosas que me gustaría que supieran. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Es Guns and Roses tu grupo favorito, o solo te gusta Eslas? Saludos. Me gusta escuchar la música de Guns and Roses, y en lo personal, pienso que todos los integrantes tienen algo que me agrada. Sin embargo, este no es mi grupo favorito, no sé si ya lo mencioné antes, pero sin lugar a dudas mi preferido es el grupo, Sistema Fadaun, también conocido como SOA. ¿A qué edad, entraste a la Deep Web? Bueno, supongo que te refieres a qué edad tenía, cuando entré por primera vez a la Deep Web, en ese entonces tenía nada más y nada menos, que 16 años. ¿Tienes alguna videoconsola? Actualmente, la única consola que tengo es esta. ¿Eres fan de alguna saga de videojuegos? Anteriormente, era fan de la saga Resident Evil, sin embargo, los juegos de ahora tomaron un rumbo que no me gusta. ¿Por qué decidiste hablar de la Deep Web en tu canal, si antes eran gameplays de GTA? Como lo comenta este usuario, no es ningún secreto que yo antes me dedicaba a subir videos de GTA San Andreas. Regresé a YouTube con el propósito de subir puros videos de este tipo, y no pretendía hacer, lo que ahora hago. Si cambié de temática, fue porque en ese entonces la Deep Web se encontraba en su punto más alto. Todos hablaban de ella, y cada día salían cientos de videos en YouTube, explicando que tan aberrante era lo que se encontraba ahí dentro. Pero, mi gran curiosidad, me llevó a navegar en ella, ya que quería comprobar todas las barbaridades que se decían al respecto. Y confieso, que al principio tenía un poco de miedo, pero, ¿cuál fue mi gran sorpresa? Al navegar durante semanas, me fui dando cuenta, que la mayoría de cosas que se decían de la Internet profunda eran falsas, y sentí que tenía que compartir esto con los demás, ya que me parecía justo que todos supieran la verdad. Ahí, fue cuando decidí cambiar de temática, para explicar antes que nadie, que no todo lo que se decía de la Deep Web era cierto. Así fue como se produjo el cambio. ¿Qué opinas de los loquenderos del pasado, y los de hoy en día? Para mí, los loquenderos del pasado eran la puta hostia, recuerdo sus videos con tanto cariño, como aquel que recuerda los capítulos de su serie favorita de la infancia, su contenido me hacía mucha gracia, y aún recuerdo como si hubiera sido ayer, la primera vez que oí esta maravillosa voz sintética. Antes, podías disfrutar de las parodias de Pabliski 95, los videos del GTA San Andreas, de Jetta Irliner 1987, y como olvidar, las maravillosas criticas del Anticristo 2007, esos sí que eran buenos tiempos. Me duele decirlo, pero actualmente, no queda ningún loquendero como tal. Si tú crees que esto es ser un loquendero, mátate, y mátate pronto, antes de que te asesines yo mismo. Para mí un loquendero, no es aquel que hace videos de los putos cientos mil sabores de la Coca-Cola, ni tampoco los que se dedican a hacer tops, ni los que se dedican a copiar y pegar noticias. Para mí un loquendero, es aquel que hace críticas, parodias, y una que otra creepypasta. Este sin dudas, fue el contenido que lo llevó a lo más alto. Y de esto ya mejor ni hablamos. Aclaro de una vez, que no tengo nada contra ridiculeando, ni contra retroblocks, ya que algunos de ustedes suelen malinterpretar las cosas. Simplemente, para mí ellos no representan lo que es el loquendo como tal. ¿Cuál es el creepypasta, que más te ha asustado? Es difícil de decidir, pero de momento recuerdo una que se llama, Man Locking Shadow. Esta trataba sobre un DVD, en que el protagonista podía ver, como su sombra comenzaba a saludarlo, y posteriormente moría. Anteriormente, yo me asustaba con bastante facilidad, y recuerdo que después de oír esa historia, no vi mi sombra como por dos semanas. Me daba miedo, porque pensaba que me iba a saludar. Hay rumores de que eres necrotemante, el hater de Dross, ¿es cierto? ¿Estás serio? Ahora resulta, que me asocian a Necrotemante. Conozco su canal, y admito que he visto algunos de sus videos. Pero él, y yo, no somos la misma persona. Que ninguno de los dos le chupe las bolas a Dross, es una cosa muy diferente. Estoy de acuerdo con algunas cosas que menciona en sus videos, pero hay otras con las que no lo estoy. Él no es mi amigo, y no me interesa hacerle segunda. No lo apoyo a él, ni a Mexivergas, ni a ningún otro hater de este señor. Yo estoy solo, y así me gusta estar. También he visto algunos de sus dibujos, y creo que son bastante creativos y ofensivos. Esta es una de las causas, por las que Dross se muere por saber quién es él. En lo personal, espero que nunca lo encuentre. ¿Te conocen otros youtubers en persona? Por el momento creo que no me conoce nadie. ¿Mi tú aún te chupa la pija? Que si mi tú aún me chupa la pija, más bien, la pregunta sería, ¿cuándo no me la chupa? ¿Eres fan o has jugado Star Fox? Lo digo por como comienzan tus videos. Un gran aplauso, para ti mi estimado. No soy fan de Star Fox, simplemente jugué el Star Fox 64, que fue el único juego que me gustó de la saga. Si tú no entiendes la pregunta, y estás con cara de guat, déjame explicarte. El sonido con el que comienzan mis videos, proviene del intro de este juego. ¿Cuál es tu comida favorita? Es difícil de decidir, ya que me gustan muchas cosas, pero creo que es la pizza, últimamente, la como una vez por semana. ¿Cómo te ves en un futuro? Solo una pregunta, ¿alguna vez te han amenazado por alguno de tus videos, y nosotros tus subs no lo sabíamos? Por supuesto que he recibido amenazas, pero en realidad no les doy mucha importancia, la mayoría son de niños inmaduros, y no pienso prestarles atención, si les molesta mi contenido, con la pena, se aguantan. ¿Sientes satisfacción al ver que hay más gente que mira tu canal? Por supuesto que sí, ya que con esto siento que todo mi esfuerzo es recompensado, y a la vez, me enorgullece. ¿No crees que el que no haya una foto tuya, y hablar con voz de loquendo, es lo que se conoce como tirar la piedra y esconder la mano, sobre todo en el estilo de tus videos, que desmienten y critican a otros youtubers? A ver, una cosa es criticar a la persona que hace el contenido, y otra cosa muy diferente, es criticar el contenido, y la manera en que es expuesto en YouTube. Sepan reconocer esa diferencia. Hay que ser muy exagerado, para ver cosas malas en algo como esto. Muy buenas a todos, hoy vamos a desmentir este video del usuario superhacker en el cual se dice, que el 96.314-16% del internet, está en la RIP Puebla. Pero déjenme decirles, que eso es completamente falso, en realidad la mayor parte del internet, se encuentra en la web superficial. Por lo que ya pudimos notar, que el usuario superhacker es un mentiroso, y publica información falsa. ¿Qué de malo tiene decir que lo que alguien publicó no es correcto, así como alguien decide mentir, yo puedo decidir corregirlo? ¿Cómo pueden decir que eso, es aventar la piedra y esconder la mano, nada más falta que digan, que ser corregido provoca un gran daño psicológico y emocional? Algo realmente cobarde, sería hacer algo como esto. Muy buenas a todos, el día de hoy voy a compartir los datos personales, del usuario superhacker, cuyo nombre real es Juan de Dios González. Él vive entre las calles del Polo Norte y el Polo Sur, en el número 69. En la descripción de este video, les dejo el número telefónico de su casa, así como su perfil de Facebook para que lo insulten y hostiguen. Y no olviden también insultarlo por medio de sus videos, llenen los de pulgares abajo, y les compartiré fotos de toda su familia para que los insulten también. ¿Saben por qué tengo derecho a conservarme en el anonimato? Pues verán, lo tengo porque yo nunca he revelado la identidad de alguien, puede que a veces los llame mentirosos, pero vamos, que no es para tanto. Mi contenido, también ha sido criticado en ocasiones, y no me ven a mi quejándome. Sé que esto es internet, y puede haber muchos puntos de vista diferentes. Yo siempre me refiero a todos por su nombre de usuario, no por su nombre real, porque yo critico el contenido, no a la persona detrás. Yo siempre me he hecho cargo de todo lo mencionado en este canal, nunca he desactivado los comentarios, ni tampoco las votaciones. Cuando Dross, mandó a toda su audiencia a insultar a los que hicieron videos sobre lo de Second Life, ¿creen que otra persona vino por mi para recibir los insultos? Pues claro que no, yo le puse el pecho a las balas. Y así como otros usuarios pueden sentirse mal, yo también puedo leer algo que me desanime, puesto que todos tenemos sentimientos. Además, yo nunca he respaldado, ni he mandado a nadie a insultar. Ese es un comportamiento que no me gusta, y apreciaría que mi audiencia lo evitara. Bien, después de mi respuesta, ¿te parece que aviento la piedra, y escondo la mano, espero que todo quede más claro para ti? Bueno, después de esta respuesta más larga que la espera en el IMSS, vamos con las 10 preguntas que más se repitieron. Esto ya lo había respondido antes, pero bueno, lo diré por última vez, actualmente tengo 19 años. Claro que no, puede que no concordemos en algunas cosas, pero vamos, tampoco es para odiarlo. En estos momentos, me encuentro estudiando una ingeniería en computación. La verdad es que no sé si denominarme ateo, más bien, me definiría como agnóstico, pero provengo de una familia católica, y estoy bautizado. Hago mis vídeos completamente solo, ojalá alguien me ayudase. Actualmente no tengo pareja, las cosas como son. Mi libro favorito es El rey de los pleitos, de John Grisham. Se los recomiendo bastante. Me lo han comentado bastante, pero de momento no me interesa hacer una colaboración con nadie. La verdad es que me siento mucho mejor trabajando solo. Camino solo, mejor que mal acompañado. Camino solo, el resto fue para otro lado. Camino solo. De momento quiero mantener esto en privado si no es mucha molestia, pero si de plano te urge saber, puedes buscarlo en los comentarios de uno de mis vídeos. Una vez coloque mi nombre ahí, y no he borrado el comentario. No es broma, si quieres puedes buscarlo aunque te aviso que no será fácil encontrarlo. Amigos, les informo que si tengo planeado hacer vídeos con mi voz, y posteriormente, mostraré mi hermoso y bien definido rostro. Pero por el momento me es casi imposible, por razones de mi vida cotidiana que son muy difíciles de explicar. Todo aquel que decida esperar por ese momento será recompensado. Algún día sabrán quién soy, pero deben ser pacientes, porque ni yo sé cuánto tardará. Incluso puede que sea el día de mañana. O el día siguiente, o el 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 siguiente. Bueno, llegamos al final de este vídeo que espero hayan disfrutado. Ahora ya saben un poco más de mí, y espero haber respondido por lo menos alguna de tus dudas. Obviamente no contesté a los más de 2.500 comentarios, pero no puedo hacer vídeos más largos por la infracción que tengo con YouTube. Además que hubo muchas preguntas que se repitieron, y ya las contesté la vez pasada. Si aún no la has visto, te recomiendo hacerlo. Como siempre, agradecería mucho tu like, y si gustas, un comentario, ya que me interesa saber, qué opinas de este tipo de vídeos. Así como si te gustaría que hiciera más de los mismos, para contestar a más preguntas. Bien amigos, yo soy TKS, nos vemos en el siguiente vídeo, cuídense, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!